Acabo de llegar ahora mismo de recoger a los peques del cole y para hoy les voy a preparar una merienda sorpresa Alie se nos ha adelantado con la sorpresa para ti es eso la fruta eso es para irate y tu crees a ver bueno vamos a enseñar esa es una carita eso es otra carita eso es para ti aquí una flor y aquí un mandala para Imar ¿les llamamos? diles a merendar a merendar venga chicos a merendar ¿os gusta? es un mandala ¿no? si mínimas mínimas sí bueno les voy a dar ahora tenedores y les voy a poner también unos vasitos de leche oh tengo que sacar de la vajillas esta lo tengo que sacar ahora está ya limpio sí aguacate mientras os voy a dar una buenísima noticia sabéis que estábamos con el tema del parto en casa que habíamos decidido que naciesen así nuestras hijas nos iba a atender una médico partera finalmente nos dijo que no que por unos temas delicados de salud por esta semana se tenía que retirar y bueno nosotros comenzamos una búsqueda incesante para ver si había algún otro profesional que nos pudiese atender misión realmente muy complicada ya lo dábamos por perdido estoy muy avanzada ahora mismo de 35 semanas por otro lado es un parto gemelar con lo cual no cualquier profesional está preparado o está disponible para un tipo de parto así y bueno con deciros que habíamos preparado incluso un plan de parto para llevar al hospital os lo recomiendo fervientemente realmente no te das cuenta de todo el impacto que tiene el nacimiento de un hijo hasta el posparto hasta que estás procesando toda esta información que acabas de recibir y pues llevarse un buen recuerdo una buena sensación un plan de parto es un documento en el que quedan reflejadas nuestras necesidades nuestras expectativas nuestros deseos y en la medida de lo posible el centro pues tiene que respetarlo en fin a ver toma chicos vasitos de leche el miel tú quieres vasito de leche también el miel morado tú el morado vale venga pues morado para Irati y por un conjunto de casualidades circunstancias personas hemos contactado más bien nos hemos encontrado con una matrona que trabaja con otra persona en equipo que a ver está lejitos está en Zaragoza pero como me decía Irati estos días atrás que cuando lo hago se desea con mucha mucha fuerza al final siempre sucede este sábado tenemos nuestra primera toma de contacto aquí en casa vienen para echar un vistazo a la casa pero especialmente es muy muy importante ver si se establece ¿no? pues esa conexión esa atmósfera de confianza el exponer cuál es nuestro planteamiento de parto cuál es su manejo por su parte en ver si todos sentamos en sintonía en armonía creo que lo que más hay que cuidar ¿no? cuando se idea un parto en casa bueno como veis Julen sigue durmiendo en nuestra cama por cierto os voy a comentar ya que últimamente nos estáis expresando esta duda nosotros también la teníamos ¿no? ¿cómo íbamos a hacer con este pequeño mimosete que continúa durmiendo con nosotros en la cama una vez llegase las mellizas nuestra idea en principio era hacer una separación respetuosa si hubiese sido solo un bebé los que llegasen pues no nos hubiese importado mucho al final creo que nos podríamos acoplar todos aquí en la cama pero siendo dos y más aún con esta pequeña lagartija Julen no para cuando duerme da muchísimas vueltas pega patadas claro con dos recién nacidas como que nos daba más apuro y por él también el hecho de esperar a que nazcan para retirarlo nos parecía súper cruel ¿no? bastante tiene con asumir este nuevo papel de dejar de ser hermanito pequeño dos nuevas criaturas en esta casa podría llegar a sentir como que se le desplaza tiene reservada una cama en el cuarto de Aymar la cama Nido su futuro cuarto y nuestro planteamiento era que Aritz empezase a pasarse a esa cama con Julen que no fuese de repente sacarlo y dejarlo solo en la cama sino hacerlo con su padre sin embargo es él el que ya va pidiendo cierta independencia según va viendo él los días duerme con su hermano según va viendo los días duerme aquí es él de forma natural quien lo está demandando así que estamos súper contentos lo está poniendo muy muy fácil viernes 22 de enero si no es mojado 35 semanas de embarazo de las mellizas y hoy vamos a grabar cómo va progresando el día va a despertar princesa mira a ti hola Laya vamos a desayunar que hambre venga que es viernes y sus pies me gusta mucho sí lo sé adiós se prepara son muy ricos tal vez beso vamos y aquí abre la silla adiós princesa adiós 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 corazón acabamos de llegar a casa y vamos a desayunar este pequeñito y yo nos ha traído antojo de fresas ¿verdad que sí? fresas fresas quieres y leche irati no irati ¿dónde está irati? ¿en el cole? sí está en el cole toma Ray venga ve bebiéndote la leche me he preparado también un bocadillo de jamón cocido lo voy a ver aquí yo fiel a mis bocadillos y Yulen va a comer cereales el pequeño devorafresita es el pequeño devorafresita en un par de horitas más o menos va a venir a casa el equipo que nos atenderá en el nacimiento de las mellizas a echar un vistazo a la casa a conocerla a ir haciendo ya contacto y también pues bueno asegurarnos de que queda todo preparado para su llegada así que me he venido con estas dos niñas al centro comercial a hacer compras pues de productos de farmacia toallas muy bien bueno vamos a coger muselinas que hay por aquí mira que mono mamá mira que suave ya pero ropitas ya tienen muchas la ya voy a mirar también algún gorrito mira ti mira ti estas vamos a coger toallas y yo quiero coger una rosa de conejito y otra blanca de oso pero Irati dice que como las quiere Irati yo losas Irati quiere las dos rosas iguales Laia está mirando vestidos Laia para quien es eso para venir de diar madre mía quería venir yo sola pero por supuesto mis pequeños tíojitos tenían que acompañarme verdad bonita Aritz se ha quedado con Julen y con Irati terminando de hacer la casa de las toallas tenemos que coger grandes y pequeños mínimo seis a ver así está en color blanco Irati si y bueno hemos visto también que había una manta en oferta estas súper calipitas y grandes de pelito Gaya hemos tenido la reunión con el equipo que nos atenderá en el parto de Ider y de Anne nos ha dejado unas sensaciones súper reconfortantes desde luego nos aporta muchísima confianza tranquilidad seguridad y especialmente conexión que es fundamental en el nacimiento de nuestras hijas saber que la persona que está a nuestro lado es capaz de conectar de entendernos y de acompañarnos en un proceso tan trascendental en nuestras vidas esta es la cena de hoy una menestra de verduras muy típica aquí en Navarra por cierto y bacalao en dos variedades con tomate y a ver si se ve porque está un poco enterrado por las patatas así encebollado y con pimiento verde más o menos tenemos ya todos los artículos que van a ser necesarios para el día del parto empapadores compresas de maternidad compradas a Inglaterra por cierto luego os enseño el pedido que hicimos a Inglaterra porque eran varias cositas toallitas un tensiómetro glucómetro una bolsa de basura y unas toallas para limpiar las caritas de las niñas para el nazca un poquito la sociedad así por encima claro tampoco hay que ser muy insistente porque toda la capita que lleven de verniz eso es todo protección siguiente barreño unas muselinas esto de aquí sabéis que es nosotros estamos acostumbrados a ver siempre el cordón del recién nacido pinzado con la típica pinza de plástico resulta un poco armato este también incómoda para el bebé nosotros en lugar de pinza vamos a utilizar gomas se colocan así de esta forma con la pinza de clampar y no abultar nada más que una pequeña gomita esto tenemos cuatro por otro lado también jeringas con agujas de cargar una pera de irrigación que será solo utilizada en caso de empresario casas de algodón boltecito para muestras guantes de nitrilo y muchas 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 toallas me queda por comprar el conación que no tenían hoy en la farmacia vamos la vitamina K que es muy importante administrar al bebé tras el nacimiento y cuencos fuentes de porcelana cristal para dejar la placenta cuando salga os voy a enseñar lo que habíamos comprado en la página web de Inglaterra allí obviamente están mucho más preparados con todo el tema del material del parto en casa y encuentras páginas que te venden absolutamente todo lo necesario ahí es mucho más común y nos está viendo por allí Junen ¡hey! yo a todos mis hijos los he dado en posición de litotomía que obviamente no es la más aconsejable ni la que más te ayuda en el momento del expulsivo y pues quiero ver cómo me siento durante los pujos en una piscina de partos el agua como ya sabemos funciona como analgésico y aparte al estar caliente ayuda en el proceso de dilatación hemos cogido la piscina la bañera de partos de la basine está aquí en esta caja bueno la tenemos prepintada la vamos a sacar ya esta semana nos ha aconsejado la patrona que la dejemos ya hinchada para no vernos apurados en el momento del parto entonces lleva un inflador eléctrico una bomba de agua también manguera una base para proteger el suelo impermeable vale esta es la bomba de agua que tiene esto es un plástico para cubrir la bañera y así aparte de ser más limpio cuando termine todo el proceso y la basillamos nada más pues todos los residuos que puedan quedar quedan en este plástico y es mucho más fácil la limpieza de la bañera cogimos también este plástico protector de dos metros creo por tres para tapar alfombra porque en el caso de que rompa aguas puedo manchar la casa y la alfombra me agudia bastante así que la vamos a proteger mira aquí se ve ya la basine esta es la bañera con asas a los lados y mi vela esta va a ser la vela que nos va a acompañar en el nacimiento de Iberiane lleva aceites esenciales una vela de la flor de la vida tengo la sensación de que el olor que desprende va a quedar muy marcado en nuestro futuro va a ser siempre el olor con el que recibimos a nuestras hijas así que me hace especial ilusión poner esta vela que más os enseño nos han dejado la silla de partos aquí por cierto pesa un montón es madera maciza una rosa de Jerico esto sí que no conocía la historia de la rosa de Jerico pero en el momento que me ponga de parto ¿dónde has dejado la rosa de Jerico Arich? está guardada en el maletín ah vale en el maletín de la matrona ¿no? sí bueno pues os cuento la rosa de Jerico en el momento que comienza el parto la tenemos que colocar en un tarrito con una base de agua entonces poquito a poco irá poniéndose verde abriendo las ramitas floreciendo y cuando ya esté completamente verde y florecida significa que ese parto debería estar terminando eso es así que la tenemos ya preparada con el material de la matrona ¿dónde está? lo hemos guardado fuera del alcance de los niños estamos súper nerviosos la matrona nos ha hecho un informe súper completo de toda la historia me ha sorprendido la experiencia que tiene porque nada más comenzar a tocar la tripita ha sabido identificar exactamente la posición en la que está colocada cada una luego me ha hecho un doble los corazones funcionan estupendamente además se diferencian fácil porque la frecuencia cardíaca es totalmente distinta Anne que está arribita y va como unos 120 130 Eider que está abajo aparte de estar con hipo y estar en mucho movimiento cuando la han mirado va a casi 160 después me ha hecho una ecografía ella trabaja con un ecografo portátil lo cual nos aporta muchísima más tranquilidad para terminar de visualizarlas bien por cierto Eider está súper encajada cuando ha empezado a comprobarla ha puesto así como cara de susto me dice por favor en cuanto tengas la mínima noticia de que te pones de parto avísame porque casi que en un estornudo va a salir está muy muy bajita con una posición idónea para salir por el canal del parto así que creo que el parto de Eider va a ser sencillísimo y sobre todo muy muy rápido y no sé qué más os cuento cambiando la alfombrilla del baño sí yo sigo con mi síndrome del nido entonces hoy he estado en Primark iba a comprar las cuatro cositas así de de toallas y poquito más que necesitaba para la llegada de las mellizas pero he dicho no ya necesito cambiar la funda nórdica cambiar toallas cortinas del baño cojines del salón entonces he comprado un montón de accesorios para darle un aire nuevo a la casa llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo y con este agudio que me entra de pensar en lo caótico que sea todo cuando lleguen las mellitas a casa digo lo quiero hacer ya necesito hacerlo ya antes de que nazcan se me he traído todas estas bolsas que tengo en el baño y todo esto es lo que hemos terminado por comprar en el Primark ¡Guay, guay, guay! soy carrucita roja soy carrucita roja pero bueno y yo soy el oso y yo soy el pájaro sabes a quién me recuerda a mí al bichito este del South Park a verla ya aquí están estos comiendo verduras y pescado de las sobras de ayer que nos quedó este bacalao con tomate y esta manestra que la guardaremos para nosotros me llama una alcachofa que rica que mi amor ¿cuándo nos vas a llevar al cine? al cine tenemos que ir un día al cine que en navidades las dije que les iba a llevar al cine y al final nos fuimos nos lo recuerdan continuamente estas no perdonan la mamá tiene que cumplir las cositas que dice ¿verdad? ya iremos ya acabo de dejar preparado el carro de farmacia para cuando llegue el momento del parto y así es como queda alcohol de 90 grados un bote de muestras las gomitas para pinzar el cordón termómetro jeringas con agujas para cargar playa gasas estériles guantes de nitrilo glucómetro tensiómetro por aquí detrás unas pequeñas toallas para limpiar las suciedades que pueda tener en la naricita en la boquita muselinas bolsas de basura toallitas empapadores pañales para recién nacido y con el huequito para el cordón umbilical y compresas tocológicas me queda pendiente de echar una lavada a todas las toallas también para que estén preparadas el día del parto bien limpitas todo el resto lo que viene siendo medicamentos material de quirófano kit de primeros auxilios obviamente lo dispone el equipo que venga a asistirnos ay que nervios se acerca el momento por cierto que nos comenté compré también ayer en Primark una bolsa de agua caliente para aliviar el dolor en la zona de los riñones a ver si ayuda un poquito vamos a dejar ya hinchada la piscina nos recomendó la matrona que la dejamos ya preparada puede tardar un tiempo en hincharse o que no nos aprendemos como funciona y así ya la tenemos aquí para cuando llegue el momento estábamos ahora hablando no nos hacemos a la idea nos parece surrealista todo esto si la lámpara habrá que subirla la lámpara estamos con una sonrisa de tontos los dos este está más feliz claro es que vamos a montar una piscina en el salón Aita ha ido a coger el adaptador claro si que como compré la bañera en Inglaterra es diferente enchufe preparados listos ya bye 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 ¡Suscríbete al canal!